¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente. Tendrás el link de Amazon de cada uno de los proyectores en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos mejor. Y comenzamos con el número 3, el proyector Canon LVX420. Esta reconocida marca viene a ofrecernos un modelo con un precio que no logra superar los 780 euros o dólares americanos, llegando a ubicarse como el más económico de nuestra comparativa. Cuenta con una potencia de 310 vatios y nos ofrece una resolución nativa de 1024 x 768 píxeles. Dispone de una relación de aspecto 4-3 y puede ofrecer imágenes de gran precisión gracias a su tecnología DLP. Por otra parte con sus 4200 lúmenes de emisión de luz puede ofrecerte una proyección de buen brillo para una buena visualización en casi cualquier espacio. Cuenta con un diseño ligero y portátil gracias a sus dimensiones que son bastante reducidas por lo que puedes llevarlo contigo a cualquier lugar y disfrutar de tu contenido. A la fecha de subida este video no ha logrado obtener ninguna valoración dentro de la plataforma de Amazon por lo que no dispone de una puntuación en promedio. Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con esta marca. Y seguimos con el número 2, el proyector Canon LVW-U360. Comenzamos a subir el precio a nuestra lista hasta llegar a rondar los 1000 euros o dólares americanos. Con este dispositivo de diseño sencillo disponible en color blanco. Integra altavoces con una potencia de 10 vatios que te permiten disfrutar de una excelente experiencia de sonido sin necesidad de altavoces externos. Cuenta con una resolución de 1920 x 1200 píxeles que se suma a un brillo de 3200 lúmenes para ofrecerte una muy buena imagen con colores vivos y brillantes. Por otra parte dispone de una lámpara de gran duración que puede proporcionarte una vida útil de hasta 20.000 horas. Te ofrece la posibilidad de conectar una buena variedad de dispositivos ya que integra entradas USB y HDMI y solo necesita una distancia mínima de proyección de 0.87 metros. No ha logrado acumular tampoco ninguna calificación en Amazon. Jepe que no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestro ganador de hoy es el patrón proyector Canon LXMU500Z. El modelo más costoso de nuestra lista se nos ofrece por un precio que se encuentra por debajo de los 3.800 euros o dólares americanos. Su emisión de luz de 5000 lúmenes, la resolución nativa de 1920 x 1200 píxeles y la tecnología DLP te ofrecen un brillo e imágenes de gran nitidez para que puedas disfrutar de una experiencia inmersiva. Cuenta con una distancia mínima de proyección de 1.75 metros y una distancia máxima de 9.32 metros. Además dispone de un práctico control remoto con el cual podrás ajustar cada una de sus funciones sin tener que levantarte. Pon a tu disposición entradas USB y HDMI para que puedas conectar diferentes dispositivos y por el momento tampoco ha recibido ninguna valoración dentro de Amazon por lo que no dispone de una puntuación promedio pero lo hemos elegido como el mejor para la lista de hoy. Recuerda que solo si quieres echarle un vistazo más profundo tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo, un saludo. Gracias por ver el video.